Sabadell, con 9,61% de desloalización, yo había mencionado que aquí a los 0,39% había un soporte y que la acción podría perder el soporte con unidad de su tendencia bajista. ¿Dónde hay una tendencia bajista en Sabadell? Ni la tendencia bajista hace tiempo, antes del coronavirus, o la de tendencia que había hecho, o la de corrección, ¿verdad? Aquí yo creo que fue más o menos el coronavirus, febrero, fue más o menos aquí el coronavirus. Vale, entonces aquí hizo más o menos una ola de tendencia, ¿verdad? Entonces yo tengo un pico más bajo que el otro, un vale más bajo que el otro, y aquí después hizo su ola de corrección, perfecto. Y ahora mismo está más o menos en su ola de tendencia. Entonces aquí yo tengo la configuración de una tendencia bajista, un pico más bajo que el otro y un vale más bajo que el otro. O sea, picos y vais descendentes, teoría de Dow, análisis técnico. ¿Qué significa todo eso? Que la acción puede seguirse desvalorizando aún más. ¿Quiero comprar una acción que está en tendencia bajista? No, no quiero. ¿Cuándo voy a pensar en comprar a Sabadell? Cuando yo vea en el gráfico una tendencia alcista. Si uno ve en el gráfico una acción en tendencia alcista, no quiero comprarla. No puedo invertir en su desvalorización porque las operaciones de venta en corto están prohibidas. ¿Qué voy a hacer? Quedarme lejos de Sabadell. 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 Sabadell.